Sí, miren, no quisiera hacer eso, pero no pueden salir por un mes. ¿Es en serio? Sí, 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 ya lo decidí, ¿ya oyeron? Se acabó. ¡Qué coraje! ¡Rafa, es lo justo, amorte! ¡Mikey! Buen trabajo, señor líder. Oigan, a ver, si no fuéramos monstruos rechazados por la sociedad y pudieran hacer lo que ustedes quisieran, ¿qué les gustaría hacer? Pues, me gustaría ser normal, solo eso. Sí, yo iría a la escuela. ¿Puedes tener una novia, ir a la graduación? Tus encantos no creo, ¿eh? Yo solo quiero salir de aquí, no piensen mal, ustedes son cool, la verdad, pero no me encanta resignarme a que sus carotas sean lo último que vea antes de morir en una alcantarilla. Pues, adivinen que eso no va a pasar. Mejor, no hablemos del asunto, ¿ok? Concéntrense, el camión con la unidad de almacenamiento radioactivo está a un minuto. Entendido. No podemos fracasar, señores. Superfly no tolera ningún error. Oye, ¿tú sabes para qué quiere todo ese equipo raro? Ni idea. Mientras nos paguen, da igual. Ya viene el objetivo. 60 segundos para que llegue la policía. 30 segundos, muévanse. 30 segundos, muévanse.